Se nota que va a cantar Fidel, ¿no? ¡Bien! Sofía, no sigo en tu mirada Sino, sigo en tu mirada Sino, diga, sofía Yo podría, yo podría, yo podría Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy, oi, oi, oi Yo podría, sofía No sigo en tu mirada Sino, sigo en tu mirada, sofía Dices que éramos felices Todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas Él te hizo volar Él te hizo sonar Ya no te creo Ya no te deseo, e-o, e-o Y solo te veo Solo te deseo, e-o Mi, mi, si, lo podría No sigo en tu mirada Sino, sigo en tu mirada Sino, sigo en tu mirada Mi, 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 no No sé que no, sé que solo, no sé que no, no sé que no, 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 no. Y las dos no olvidar, no sé que no, 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 no. ¿Por qué no me dices algo? Si yo siento un mirada, soy yo ¿Y por qué no me dices la verdad? Rina Sofía Si yo siento un mirada, si yo siento un mirada Rina Sofía ¿Cómo te miras? Rina Sofía Si yo siento un mirada, si yo siento un mirada Rina Sofía ¿Cómo te miras? ¿Cómo te miras? Si yo siento un mirada, si yo siento un mirada Rina Sofía Si yo siento un mirada, si yo siento un mirada Rina Sofía Rina Sofía Rina Sofía Rina Sofía Rina Sofía